¡Mmm! ¡Cabio sigue chando! ¡Mmm! ¡Que viva chando! ¡Que viva chando! Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira Y con emoción se inspira de tu imagen bonita Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Cántame algo al quitar Con voluntad infinita, arrancó del corazón La melodiosa expresión, pidiéndome desde el cielo Nos envides tu consuelo y tu santa bendición Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango señores Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita, llevamos hasta tu altura Que viva Chango, que viva Chango señores Que viva Chango, que viva Chango Santa Bárbara bendita, ilumíname, ay protégeme Que viva Chango, que viva Chango Llegaron Willy, Yalbita y Los Santos Y la rumba se formó, se formó ¡Ay, nada más! Cambio Cile, Cambio Cile, Agüe Mamá Dulce, paucho, y baile guan Frutas, Pachacón Cambio Cile, Agüe Mamá Con orgullo y poderío Haré que tu nombre suba En el nombre de mi Cuba Este saludo te envío Chango, Chango Dulce, paucho, y baile guan Frutas, Pachacón ¿Pa' quién? Cambio Cile, Agüe Mamá Y en nombre de mi nación Santa Bárbara te pido Que riegues con tu fluido Tu sagrada bendición ¡Cheo! Dulce, paucho, y baile guan Frutas, Pachacón ¿Pa' quién? Cambio Cile, Agüe Mamá ¡Ay, qué rico! ¡Oh! Cambio Cile, Agüe Mamá Cambio Cile, Agüe Mamá ¿Qué es esto, Willy? ¿Qué es esto, Chico? Esto es Cuba, Lita Cambio Cile, Agüe Mamá Es que no se mueva Es que no tiene sentimiento, mamá ¡Ya! Cambio Cile, Agüe Mamá ¡Savá! Cambio Cile, Agüe Mamá Cambio Cile, Agüe Mamá Y empezó a sonar el batá Cambio Cile, Agüe Mamá Yemayá, Césu, Acesu, Yemayá Cambio Cile, Agüe Mamá Ven para la rumba que te voy a invitar Cambio Cile, Agüe Mamá Chango está venido, Chango está llegado Cambio Cile, Agüe Mamá ¡Pape de fucha, Chango! ¡Vamos!